Hace mucho tiempo que vengo alentando al equipo que llevo en el corazón Hace mucho tiempo que vengo alentando al equipo que llevo en el corazón Vamos a Uriberde, yo te sigo a todos lados y donde juegues con los trapos siempre vamos a estar No me importa lo que diga la gente ni la muerte me podrá quitar esta pasión Eres lo más grande de mi vida te llevo en el alma y hoy te cantamos desde el tablón Vamos Uriberde que tenemos que ganar, esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a donde vayas a juzgar y en la tribuna vamos a celebrar Hoy te damos gracias por este sentimiento que llevamos adentro y que nunca va a salir Real Cartagena te necesito para vivir y con mucho aguante siempre vamos a seguir A los héroes hasta la muerte vamos a ser campeones cueste lo que cueste Vamos Uriberde que tenemos que ganar, esta hinchada no te deja de alentar Yo te sigo a donde vayas a juzgar y en la tribuna vamos a celebrar Un triunfo más Un triunfo más Un triunfo más Gracias por ver el video.